¡Muy bien, muy bien! Una reunión de dignidad, de estructura diferencial. Digo, Miguel Vaga abandonado, ha hecho todo lo que hay que hacer para mantener el partido en primer lugar en la OETA URBA. Que lo único que hay en el partido con el perfil de ser próximo presidente de la República de URT. Pero nada, aquí está el ingeniero Miguel Vaga de nuevo, acompañado de una prevenida de líderes y dirigentes. Y va a volver a recomponer el partido y a ponerlo en condición de que en el 2016 el partido vuelva y suba la recaminada del barato nacional. Por todo, señor ahora, y cuento el interés, señor presidente, que tienes hombres y mujeres con ganas suficientes para defender el partido revolucionario colonial. Asumamos el compromiso histórico de no permitir que este monumento de lucha de la sociedad dominicana no se divida. Nosotros seremos los responsables de estar al lado de este hombre que ha construido un PRD diferente, un PRD nuevo. Que un acto institucional, a usted lo ha ratificado como presidente, aplique lo que hay que aplicar, que nosotros lo vamos a tratar. Decido que si no hubiera aparecido Miguel Vaga en el año 2004, después que lo quedaba con un 14% y lo llevó en el año 2001 a un 41%, si no hubiera aparecido Miguel Vaga para convertir este partido en la primera fuerza política del país. En San Cristóbal se tomó la constitución y aquí recogimos desde hoy al ingeniero Miguel Vaga como presidente de París en el año 2016. ¡Miguel! 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 Y decimos esto porque además del valor histórico de esta provincia, además de la valentía, la gallantía, la dedicación y la firmeza de los hombres y mujeres que componen al partido revolucionario dominicanos de esta provincia, debemos recordar que esta provincia fue la que escogió nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro hijo y nuestro compañero José Francisco y a lo que ha vivido sus últimos años. ¡Miguel! Cuando me visitaban y me decían que estaban integrados, mi pregunta es, era, ¿cómo te sientes, cómo te tratan, te dando el paso? Y cuando me decían que sí, me decían, ¿cuál es tu trabajo que podemos abrigar y pronunciar? Pero la mayoría me decían que habéis sido golpeado, pero el común denominador era que me pedían la garantía de un gobierno. Y yo les decía, compañeros, si no he podido yo garantizarle a ustedes su espacio en la dirección de la campaña, imagínense cómo voy a poder garantizarle su espacio a un gobierno, cuando más que he ido a hacer un acuerdo político con este proyecto, que es sobre todo de nosotros, y que entre comillas, entre comillas, sacó un 47%. De manera que tenemos que estar vigilantes, atentos, firmes, porque yo estoy seguro que luego de este proceso, luego de lo que serán los resultados finales del Tribunal Superior Rectoral, saldrá fortalecida la institucionalidad, el sistema de partidos políticos y la de un brazo. Pero el director y aún más seguro, que luego de esto, nuestro partido, nuestro proyecto, saldrá beneficioso y saldrá también comparecido en los propósitos de realmente conducir este partido de la música dominicana al poder en el 2016. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. ¡Miguel! 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 Como siempre, hemos estado abogando por la unidad, por la institucionalidad y por el respeto mutuo. Entendemos que esa unidad debe estar fundamentada precisamente en eso, en la disciplina, el respeto mutuo y el orden. Y evidentemente que el PRD no puede seguir tolerando situaciones de irrespeto y de indisciplina porque está más que demostrado el daño que le hace al partido de la música dominicana. ¡Miguel! 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 ¡Gracias!